Hacer lo que me dé la gana. ¡Ya mismo! Viene la secretaria esta, Tiki-Megi, con todas sus pendejas. ¿Cómo se siente hoy? ¿Un PR? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento hoy? Yo siempre le digo que bien, que estoy bien, aunque esté eso mismo bien. ¡Odigo! ¿Pero por qué? ¿Qué hora? ¿Odú te crees que yo esté en la oficina? ¡Qué otro mal, pues, mendeja! ¡Odigo! ¿Cómo se siente hoy? Por algo es, no es porque me gusta entrar ahí, coño. Perdonen las malas palabras, pero ya ustedes saben que yo estoy mal de la cabeza. Y después me digo que era bueno desahogarse. ¡Qué malo es el que le hace daño a otro! Y estas palabras yo no las escribo ni las digo para hacerle daño a nadie. Y a veces los que critican son los que más daño hacen. Así que yo lo siento en el alma. Pero me van a tener que perdonar porque los jodones son ustedes. Si se ponen a criticar estas pendejadas. Aunque me imagino que no lo están haciendo. Y no crean que cuando uno está crackeado eso quiere decir que uno es fruto. A veces, ya hace unas cuantas semanas atrás, yo le pregunté al doctor, al psiquiatra, que a quien encontraba más jaro, a él o a mí, se rió un rato, se echó a reír. Y esto me olió sospechoso porque como ya yo les dije antes, ellos no se pueden reír mucho en la terapia. Pero como que le vaciló la cuestión esa de la jareza. De la pregunta mía a mí ser agoso. Entonces, como de costumbre, como él siempre me hace, no me contestó. Sino que me brincó encima con otra pregunta. Él me contesta con evasiva. O lo que es lo mismo, él me contesta preguntándome. Él parece que ve mis palabras como si fueran bolas de pim-pom. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? O no. Como si la mía pasen que él no va a ir a. ¡Adiós!